¿Qué es la aspiración? Mi aspiración no es una ambición desmedida y mi aspiración no me puede llevar a mí a arriar banderas principistas ni mucho menos a subastar mis valores. ¿De qué elecciones van a hablar en un país que está controlado por una corporación criminal? ¿Cómo pueden decir que vamos a hacer elecciones primarias con las maquinitas del CNE, que no va a haber ningún problema, cuando bien se sabe que ese es un régimen que persigue a los disidentes? ¿O ustedes creen que yo estuve en el exilio porque estuve aquí vacacionando? Me hicieron más de mil días preso, pidieron para mí 26 años de cárcel, me han inhabilitado. ¿Quién me va a levantar la inhabilitación? ¿Acaso eso es una rifa, es un sorteo? ¿En Venezuela opinar es un delito? ¿En Venezuela no hay Estado de Derecho? ¿En Venezuela es un narcoestado? ¿O es que allá Maduro dejó de ser narcotraficante? ¿O es que allá Maduro dejó de ser corresponsable de los clímenes de lesa humanidad? ¿O es que allá Maduro dejó de ser el responsable de la catástrofe humanitaria que tenemos en Venezuela? Por favor, pongamos los pies sobre la tierra y sobre todo pongamos la cabeza en el corazón de los venezolanos y los tímpanos en ese grito que está expresando un pueblo que pide una dirección política que de verdad sea coherente. Mientras no resolvamos el drama de esa dirigencia opositora que de una u otra forma baila al son que le toca a Maduro, vamos a tener tiranía para rato. Pero yo tengo fe en que los venezolanos vamos a saber poner orden en este desorden. Arriba, corazones. Arriba, corazones.